Música Estamos celebrando con toda la comunidad educativa el retorno presencial a las clases y algo muy importante en el sector rural, en la sede de la institución educativa Anahuata, trayendo como en las otras sedes un menaje, es un refuerzo, un apoyo importante para los restaurantes escolares derivado de un diagnóstico que se hizo anteriormente con el grupo técnico del PAE, la Secretaría de Desarrollo Social y la Alcaldía Municipal, para que los restaurantes escolares, una vez se inicie la alimentación escolar, estén dotados adecuadamente los elementos que se requieran para brindarles y garantizar un buen servicio de alimentación a nuestras niñas y nuestros niños, que es un refuerzo, como lo ha dicho la señora rectora, muy importante para que estén en mejores condiciones alimentarias, para que el proceso de aprendizaje esté igualmente mucho mejor. Música Agradecerle, pues primero a Dios, segundo al señor alcalde, al equipo PAE y en general a todos los que hacen posible que lleguen estos elementos. Este servicio es de los más importantes para complementar la educación, ya que venimos de una pandemia en la cual vamos a ver muchos chicos desnutridos, ya los estamos viendo y pues necesitamos ponernos como a la vanguardia de mirar cómo están las situaciones en sus hogares y poder realmente que sea un apoyo el PAE para nuestros muchachos. Música Música